A muchos les cuesta creer que una madre le haga daño a sus hijos y mucho menos que los asesine. Sin embargo, cada cierto tiempo las noticias hablan de una mujer que mató a su hijo. Un horror que no deja de repetirse y que justo ahora revive con el caso de Casey Anthony, que presuntamente asesinó a su pequeña hija, Kylie. Lo más terrible del asunto es que muchas de estas mujeres, después de pasar exámenes psicológicos, los peritos descartan que sufran alguna enfermedad mental como esquizofrenia, trastorno bipolar o síndrome de Mushhausen. O sea, la dura realidad es que la mayoría sabía lo que hacían, sabían las consecuencias y sabían lo que podían enfrentar cuando las apresaran. Entonces, la pregunta inevitable llega. ¿Qué motiva a estas madres a asesinar a sus hijos? ¿Qué territorio negro penetran para llevarlas a cometer un acto tan horrible? ¿Algún día entenderemos la psicología de las madres asesinas? Para muchos, la incógnita no se despeja. Tenemos aquí con nosotros en el estudio Alejandra Más, que es licenciada en terapia de parejas y familia. Y también tengo entendido, tienes un programa aquí con nuestro canal de Mega. No, no, simplemente la sección Más por la Familia aquí con María Elvira. Magnífico. Alejandra, estamos tratando un tema sumamente difícil. Lo hemos tratado a través de los meses porque hemos visto casos inauditos, trágicos de padres, madres matando a sus hijos. Tengo que recordar brevemente que Susan Smith en el 1994 asesinó a sus dos niños, ¿no? Metió su carro en un lago y después dijo que era un señor de la raza negra que se los había raptado. Después en el 2001, Andrea Yates mata a cinco niños en una bañadera. También ahora recientemente, esta semana pasada, la madre de Christina Buckley estrangula a su hija de 11 años. Y ahora este caso de Casey Anthony matando a su hija, presuntamente hay evidencia de que sí la asesinó a Kaylee. ¿Qué está pasando con las madres y sus hijos? Bueno, esto obedece un poquito al cambio de roles que ha habido en la sociedad. O sea, hay un tema sociológico que se enlaza. Y es, por ejemplo, en la medida en que los padres han asumido un poco el rol femenino de nutrir, de criar, de compartir más con los hijos, las mujeres se han movido entonces hacia afuera en términos de los roles masculinos aquellos de divertirse, de tener relaciones y vivir la vida, ¿no? O hacia el espectro profesional. Y entonces ha quedado aquel vacío en la función de la estructura, etc. Y aquí estamos viendo a una generación sándwich en el caso de la madre de la niña asesinada, porque estamos viendo la disfunción en el sistema del cual ella proviene y luego la disfunción en el sistema de la familia que ella crea. Pero espérate, Alejandra, las madres a través de los años han tenido mucho estrés, han tenido muchas crisis, pero estamos viendo quizás sin igual una incidencia de asesinatos de parte de madre. ¿Esto es único o ha pasado siempre así? No, no, definitivamente no. Por eso te digo que obedece al cambio de roles que ha habido en la sociedad. Pero sí es alarmante porque este tipo de cosas, como se dice, uno ya es demasiado. Entonces, pero de cualquier manera se está viendo mucho más. Ahora, cada uno de los casos tiene características particulares. Y en el caso de Casey Anthony, todo parece indicar que simplemente la niña le molestaba, que ella quería tener un estilo de vida más libre y simplemente despreocupado. ¿Se sentía atrapada? Sí, se sentía que ya la niña empezó a ser un obstáculo en su vida y ella, a los dos años de la vida de la niña, decidió que se iba a desembarazar de ella. Si no me equivoco, eso fue lo mismo de Susan Anthony, que tenía un amante y se sentía atrapada por sus dos niños y no podía tenerle esa vida amorosa con su amante. Y por lo visto en ese caso, el amante le había dicho que él no quería hacerse cargo. Ahora, venga, ¿cuáles son las señales, Alexandra, tú como psicólogo, que los televidentes, muchos padres y madres que están viendo este programa, tienen que sentirse preocupados, ¿podría ser uno de nosotros que cometería este crimen? Es decir, ¿todos somos capaces de este tipo de crimen? Sí y no. A ver, los signos y las señales siempre están presentes. Y asimismo, como en una niña pequeña a veces vemos ya despuntar el instinto maternal, también el instinto animal está muy presente en los seres humanos, sobre todo en algunos. Ahora, cualquier madre que haya perdido a su niño por un segundo, por ejemplo, en una tienda, te puede decir que esa mujer está muriéndose hasta que ve el niño. Y en el caso de ella vemos esa frialdad, esa compostura. En el 2008 solo la vimos llorar cuando le negaron la fianza. Pero ¿tú crees entonces que hay personas que no debían ser madres una vez que empiezan a conocerse a sí mismas? ¿Eso qué estás implicando? Has tocado el tema que realmente es para revisar. Porque, por ejemplo, vamos a una boda y ya le estamos preguntando a la gente, ¿cuándo van a tener niños? No todo el mundo realmente tiene el sentido de compromiso de lo que es criar. Y sobre todo en estos tiempos que es de más reto que nunca. No estamos justificando ninguna de esas muertes. Pero realmente se ha tenido hijos por un tema tradicional de que, pues, uno se casa y tiene hijos. O uno crece y tiene hijos. Pero realmente es algo demasiado de responsabilidad como para asumirlo ligeramente. Claro. Si tú le fueras a decir a un televidente, mira, estas son las señales. ¿Qué es lo que tú dirías? Señales de que hay un problema aquí y debes buscar ayuda. Bueno, hay varias cosas. Por ejemplo, en el caso de que uno vea que hay una depresión, que no es el caso de esta persona. Esta persona tiene claras características sociopáticas. Un desorden de personalidad, ¿no? Y el desorden de personalidad se detecta con mucha facilidad si los ojos están atentos. En el caso de la madre de ella, que también tiene sus problemitas, podríamos decir que hay mucha negación. Pero cuando vemos una persona que en realidad no se vincula con los demás desde la empatía, desde que me importe lo que tú sientes o lo que... Sino simplemente yo soy el centro de atención. Si una madre se siente en ese estado de estrés, se siente atrapada, ¿debe llamar inmediatamente antes de que esto se complique más? Sí, pero en este caso hay una responsabilidad muy grande de todos los familiares, porque todo el mundo es una influencia y estamos hablando de la vida de menores de edad. O sea, para todos tenemos que observar la situación y contribuir. Sí, porque, por ejemplo, ha habido muchos padres o abuelos que se han hecho cargo de la custodia de un niño porque ven que realmente sus hijos no están aptos para hacerlo. Alejandra, gracias por tu aporte a este segmento y vamos a seguir contigo porque esto no va a parar aquí. Y ahora, al regresar, los dejo con mi colega Omar Claro, quien conversará en exclusiva con José Fernández, el pelotero cubano de 18 años que acaba de firmar, como ya hemos anunciado, con los Marlins de la Florida y cumplir su sueño americano. No se vayan, que ya regresamos. Aquí a Mar Elvira Live. Gracias por ver el video.